Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Que lo sepa el mundo entero Que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me rías te sorrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te deslutas me vuelves loco A poco a poco te devoro Lo mío nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me, yo me robé tu corazón Y yo te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No, no quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quede todo Cuando tu amor no me dejo robar Y tú a la noche es fin de un deseo Que nunca te vayas Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama, mami, yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene Lo que siento Lo que siento Mujer, tú me fascinas Te juro No sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia ni viento Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que estemos juntos Tú eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tatuado en mi memoria Empezamos desde cero Amo verdadero Ladro de tu beso, tu bandolero Si lo pides subo volante y debajo del cielo Yo por ti meto la mano, mami, en el fuego Ay Rikerikerico recordarme cuando me decías Dame, dame y yo te decía Toma, 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 dale Ay, quiero devorarte Ay, tú no puedes alejarte Ay, yo voy a encontrarte Ay, toma, 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 dale Ay, quiero devorarte Ay, tú no puedes alejarte Ay, yo voy a encontrarte Ay, y es que eres tú mi tesoro Ay, yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo haré escopar Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Ay, yo voy a encontrarte 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 Gracias.